¡Santos huesos! ¡Es uno de mis programas favoritos! ¡Oh, mejor reviso la aplicación Zoomoo! ¿Sí? ¡Ah, estoy listo! ¡Ah, ahí va! ¡Regresó con un regalo! ¡Increíble! ¿Alguien dijo regalo? ¿Para mí? ¡Hola, Garrita! ¡Espera un minuto! Solo pondré pausa. ¿Y dónde están los regalos? ¡Ah, ahí dentro! ¿Qué? ¿Entonces no hay regalos de verdad? ¡Oh, sí lo son! ¡Mira esto! Voy a abrir uno. ¡Oh! ¡Ay, me encanta! ¿Ves? ¡Tarjetas! ¡Ay, qué bonitas! ¡Quiero unas! ¡Dame, dame, dame! ¡Ah, espera, por favor, Garrita! ¡Claro que puedes tenerlas! ¿En serio? ¡En serio! ¿Acaso traes tu tablet? ¡Pues sí! ¡Aquí está! ¡Oh, bien! ¡Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación Zumoo! ¡Ah, ja, ja! ¡Yo sé cómo hacer eso! ¡Ah! ¡Ahí está la isla Zumoo! ¡Y mira esos bonitos zoomers! ¡Y! ¿Y dónde están mis regalos? ¡Ja, ja, ja! ¡Espera un segundo! ¡Tenemos que estar viendo Zumoo! ¡Ah! ¡Ah, eso es fácil! ¡Claro que sí! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Ahora veamos si está funcionando! ¡Ah! ¿Qué estamos buscando? ¡Ahí! ¿Ves esa televisión pequeña? ¡Significa que la aplicación Zumoo está escuchando esa televisión! ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? ¡En serio! ¡Y aquí está lo increíble! ¡Pronto, uno de los zoomers se saldrá de la tablet y se pasará a la televisión! ¡Sí, claro! ¡No! ¡En serio! ¡Sigue viendo! ¡Fíjate bien! ¿Lo ves? ¡Ahora rápido! ¡Ve la televisión! ¡Ah! ¡Es el Zoomer! ¡Sí! ¡Y ahora regresa a casa! ¡Oh! ¡Tiene un regalo! ¿Para mí? ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ábrelo! ¡Toca el regalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lobo! ¡Ay, mira! ¡Desbloqué un lobo! ¡Sí! ¡Y comida! ¡Y muchas cosas divertidas! ¡Ay! ¡Esto será muy divertido! ¡Así es! ¡Y entre más veas Zumoo, más tarjetas te llegarán! ¡Eso es asombroso! ¡Y hay muchas cosas increíbles que puedes hacer! ¡Mover a tus animales! ¡Tomarles fotos! ¡De Zumoo! ¡Ah! ¡Y ahora la fotografía se guardó en tu tablet! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡En realidad es mucho más que divertido! ¡Ah! ¡Hola, Bu! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y encontrarás que la aplicación Zumoo es una herramienta educativa fascinante! ¡Ah! ¡Ya lo creo! ¡Ah! ¡Y! ¿Sabías que parte de la aplicación es solo para los papás? ¿Lo es? ¡Ah! ¡Sí, mi joven amigo peludo! ¡Oh! ¡Garrita! ¡Préstamelo un momento! ¡Ah! ¡Pues lo estoy usando! ¡Pues ahora lo estoy usando yo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí está, Flash! ¿Ves? ¡La Isla Zumoo! ¡Página principal de la aplicación! ¡Qué grosero! ¿Ves eso, Flash? ¡Oh, sí! ¡Dice para papás! ¡Sí! Entonces, apretamos unos segundos y... ¡Ja, ja, ja! ¡Puedes ver cuáles son los animales favoritos de Garrita! ¡Pues, gatos, obviamente! ¡Sí! Pues, no es todo. La página de papás está llena de hechos y figuras útiles para ayudarlos a convivir con sus hijos mientras aprenden a su propio ritmo y... ¡Ya es suficiente! ¡Cosas aburridas de papás! ¡Dame mi tablet! ¡Quiero jugar con la aplicación de Zumoo! ¡No hay necesidad de que seas tan grosera! ¡Yo solo quería...! ¡Ay! ¡Háblale a la mano, sí! ¡Regresaré a la Isla Zumoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¿Ahora en qué iba? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ay! ¡Consigamos unos regalos para Moa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Flamenco! ¡Qué divertido!